Es de toda lógica que la imagen de la alcaldesa sea parte de la gestión municipal, pero sea parte de, no que sea el centro de. Justamente esa fue la molestia del diputado Pablo Vidal al revisar este documento el 27 de abril. Según explica la cuenta pública de la Municipalidad de Maipú, se pueden ver páginas completas con fotografías de la alcaldesa Catibarriga en vez de la información comunal esperada. Conocimos un documento de 108 páginas donde hay más de 100 fotos en las que la figura central es permanentemente la alcaldesa, en un contexto en el que de verdad no se justifica y además con muy poca información respecto de la gestión municipal. Dice que esa fue la gota que rebasó el vaso y que lo llevó este martes a solicitar a la Contraloría una investigación por el irregular uso y abuso de la imagen de la alcaldesa Catibarriga. Según consignan sus requerimientos, la conducta es reiterada en la que prioriza su figura en documentos oficiales del municipio. Nos parece que es necesario que el municipio dé cuenta de la gestión que ha realizado, pero gastarse 50 millones de pesos en la impresión de un folleto de fotos de la alcaldesa sin información verdadera respecto a la gestión municipal, nos parece del todo inadecuado y por eso es lo que esperamos que Contraloría genere una recomendación concreta y directa al municipio de Maipú de cómo tiene que entregarse esta información. Como es lógico, fuimos a buscar la contraparte. A través de redes sociales, el municipio publicó una actividad de la alcaldesa Catibarriga. En ella intentamos obtener su versión y veremos qué nos dijo. Hoy día el municipio, todo gira en torno a la alcaldesa Catibarriga, a la imagen o a su nombre, entonces hoy día se dejan de hacer muchas cosas, muchos programas municipales, por ejemplo, no funcionan bien, no se está haciendo bien el trabajo de los territorios porque justamente el municipio hoy día opera como un centro de eventos al servicio de la figura de la alcaldesa Catibarriga. En abril, el concejal Ariel Ramos denunció ante la Contraloría un excesivo y desproporcionado uso de la imagen y nombre de la alcaldesa en publicidad municipal. Justamente hace unos días, el órgano se pronunció en el documento que él mismo nos hizo llegar. La Contraloría dice que el municipio debe abstenerse de incorporar la imagen de la alcaldesa como una práctica reiterada en la difusión de actividades municipales. Pareciera ser que la alcaldesa está haciendo una campaña municipal anticipada. Eso yo creo que faltan las reglas del juego democrático, en tanto nosotros no tenemos esas posibilidades y tampoco nos interesa poder hacerlo, pero sin duda lo más grave es que se está ocupando recursos del municipio. ¿Pero qué respondió la alcaldesa ante estos cuestionamientos? Luego de esperarla en su actividad, la DIL prefirió salir en un auto polarizado y evitó conversar con nosotros. En paralelo solicitamos una entrevista formal con ella, sin embargo, la respuesta fue negativa. ¿Puede decir algo, por favor? ¿Una respuesta a lo que le pasó? ¿Algo? No encuentro que sea algo dañino, pero ella ha hecho hartas cosas por la comuna y encuentro que es una buena alcaldesa. No he visto imagen, no tengo nada. Tal vez se ha equivocado como cualquier otra persona. Un alcalde por algo es alcalde para que pueda representar la comuna y siempre, no que esté escondido. Las dos caras de este cuestionamiento, uno que por ahora está en la Contraloría, uso de imagen que está en investigación.